Hola a todos y a todas, espero que todos y todas estéis bien. Me presento, soy Lourdes, soy de Alicante, un pueblo de Orihuela. Me uno al grupo tan estupendo que se ha creado de Punto de Cruz. Este verano empecé el London Sample, el de muerte de Punto de Cruz. Me está gustando muchísimo y gracias a todos vosotros y vosotras que me han enseñado trucos que no sabía. En este canal voy a enseñaros mis compras, mis proyectos y mis avances. Espero que os guste y perdonad con los nervios por el primer vídeo. Pues nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y que estéis todas muy bien y todos. ¡Hasta luego!